Listo, gente ya estamos a 6 de octubre, ya mañana tenemos nuestro evento, nuestro primer gran evento Chihuahua Pits Estamos ya listos, acabamos de acarrear el peso, ya tenemos ahí 1830 kilos Tenemos ya, estamos ansiosos por empezar ya mañana Andamos aquí en la troquita del toro Venimos aquí con el Mickey Esperamos que salga bien para mañana, ya no nos falta un día, unas cuantas horas para que salga todo bien mañana Y el piolo Un día gente, un día nomás Nos esperamos mañana, lleguen temprano, 5 de la tarde, empezamos, iniciamos pesajes, inscripciones Iniciamos a las 7, tenemos que agilizarlo porque el parque nos lo cierran temprano Entonces lleguen temprano, 100 pesos en la inscripción para las 3 categorías Presa, escalada y salto Perdón, presa, escalada y tiro con peso Un solo pago, 100 pesos, muchos premios Y nos vemos mañana